Juegos de YouTube Casi me comentamos un nuevo video de War The Game Necesitamos una nueva partida Vamos a ver esto que esta en ingles Vamos a jugar con un nuevo país Antes jugamos, conquistamos el mundo con España Ahora, vamos a conquistar el mundo o por lo menos intercetarlo No se con cual Uno que sea difícil Super sencillo México, no se, Panamá Panamá No, imposible Cuba República Dominicana No se con cual país Argentina India Vietnam Japón Australia No, no se porque Creo que hemos jugado con Colombia Va a ser difícil con Estados Unidos USA Colombia Vamos a jugar con Colombia Bueno, ahora esto que se lo escapio Hay que mandarlo acá Eh, forcemos O sea que acá no hay bombas nucleares en América Así que podemos conseguir infantería tranquilamente Por eso parece si es infantería El es más barato y lo malo de la infantería es que si hay misión nuclear nos pueden matar La infantería Parece, parece si hay misión nuclear, solamente para la infantería Los tanques no hacen nada Saben que conquistamos la primera ciudad que es fácil de conquistar Eh, ahora tenemos que ir rápido Ok Esto Creo que Colombia no tiene Como se dice eso No tiene Eh, poder en aéreo Pero creo que nada, tenemos que conquistar Si Argentina o O Brasil Para tener ese poder Bueno, la siguiente ciudad que tenemos que conquistar Sería que Que es Una ciudad de Chile Que esta por acá Así que vamos Bueno, hagamos estos Y vamos Para Chile Ya que Vamos a juntarnos Más Ya Y ya esta Eh Un misiapro Lo gana Argentina No sé que es la sin Argentina Ya esta Que se controle un poco Eh Voy a Voy a sacar un más Ya esta Y no sé si habla sin Si, vamos Se me han capitalizado ahora Vamos, vamos No Brasilia se da cuenta Eso es lo bueno de Brasilia No sé por qué Pero descuida mucho su Su frontera O digamos su No sé como decirlo Bueno Ata Su Getahuagra 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 No sé por qué Pero siempre va a andar toda Argentina O a un lado Deja, deja todo vacío Vea, ahora es fácil conquistar esto Es más, ya esta Así perdido Literalmente No está Pero que liga la silla Está Percibida es así Está Percibida Literalmente Uy No m**** Por la calle No ha pasado Acabamos En la calle O No ha pasado Acabamos Algo Estamos En Argentina No puede decir nada No mucho Bueno Ya tenemos No, va sobreviendo bien. Uy, no. Ese es el problema. Estados Unidos, Estados Unidos. Uff, su día que nos pasamos de acá. Me conviene irme. Siempre hago tipo el típico exilio mundial. Tipo mando todo mi... Mira, eso es lo que voy a hacer. Voy a poner en construcción. Siempre conquisto esto. Esto es la única forma de ganar con Sudamérica. Hacer barcos y irse a otro lado. ¿Dónde me hizo? África, Australia. Empezando por Australia. Es lo más fácil, por eso diría. Bueno, depende. Voy a ver qué me conviene. No, no, no. Bueno, sí. Vamos. Están capturados en todos mis países. Sí, sí. Vamos a mandar esto para... Tipo, no sé. Molestaje. Simplemente molestaje. ¿Está? No, Sapa le lleva atrás, pero bueno. Eh... Vamos a mandar esto. Son cuatro transportes. Son cuatro transportes. Oh, yo no. Son tres. Nosotros perdíamos todo. Sí, perdíamos todo. Sí, perdíamos todo. Sí, perdíamos todo. Sí, perdíamos todo. Ya no sé si irme a... ...Solvato del Congo. Cuánto es esto? Ocho millones. ¿Puedo...? ¿Vamos? Sí, vamos 4 units told to disembark No, todos, todos Ah, están todos, ok, vamos 4 units told to disembark En Cape Town Oh No, no, no Perdonen por eso Se me olvidó que tengo sublinas acá Puta, ¿verdad? ¿Está? A ver No soy hijo de puta No, ah Vale, pausa Si venga más, si quedan Vamos Tengo que tener entonces sí Ahí está, tengo que pagar posicionidades Subir para acá El tanque este va a venir Ah, bueno, ganó, ganó Vale, bien De suerte que gané Eh, vamos Tuvamos eso Uff, veo que aquí hay gente Ahí está Eh, cuidado Eh, ahí No, vos, vos, ahí está Porque la infantilidad, cuando están en la ciudad Tienen defensa logre Digamos, una infantilidad equivale a dos atacantes Digamos, porque tiene un bono de defensa Sí Los tanques los cuentan, por eso no quiero dejarlos en un tanque Bueno, nos conquistamos la parte de Sudáfrica Tengo, pero vamos a mantenerlos, más o menos El problema va a hacer esto Pero la Secha, va ganando Bueno Ah, la Secha ha hecho bien, ¿no? Es lo malo de los Estados Unidos Conquista todo, literalmente En poco tiempo, además No es que lo conquisten mucho Nada, en poco tiempo Es para el par de colmo Bueno, eh, siempre sigo teniendo la flota Ojalá No la tengo, eso es lo malo Entonces tendríamos que ir expandirnos, no, pero ¿dónde? ¿Esto es de qué país? ¿Rusy? ¿En serio? ¿Están buenos? ¿Es eso? Uff, vamos a tener que Sí, vamos a tener que, a ver, se mueve a ver esto Vamos a volver, vamos a conquistar a estas cosas Aunque sean boludeces Están mis sagros Tengo que conquistar eso Ah, pero la China está perdiendo esto Vamos Así va a partir, ¿no? Está No sé qué país es ese que le voy a conquistar Eh, no No Hijo de puta, le tengo que conquistarlo Vamos Vamos Rápido, rápido Ahí está Uy, esquimó acá, este Yo voy a poner Los tanques, los tanques Los tanques Los conquistas y los conquistas No, no, que hijo de No me di cuenta No me di cuenta No, estoy muy Claro, vamos a dejar esto acá Uh, se ha conquistado medio mundo Vale Mal decisión para la costilla acá Vamos rápido Vamos a... Ah, si es que viene que la ciudad de Brasilia No me voy a poner Arma, completed, near, Johannesburg Dubai se ha rendido Dubai Uff, se ha conquistado Se ha conquistado gran parte del país Vamos Partiste, amigos Eh, eh Ahí está, qué suerte A ver, Estados Unidos y qué país ¿Colombia? ¿Colombia? Tanque, tanque No No, hijo de puta No, hijo de puta No, hijo de puta No, hijo de puta Eh No sé dónde A ver Más Tengo dos tanques acá Dos tanques Y si me mando esto A ver Rápido Ahí está Eh Podemos ganar, técnicamente Bueno, bien De menos Ganábamos de pero Pero ganamos You have captured a Bidjan No, no, no Sí Ay, mierda Qué hijo de puta De Estados Unidos Tengo que conquistar Isla, eh Y se me tiene que ir de acá Me ataca de vuelta Vamos a poner Puta Me voy a conquistar mi lugar de vuelta La S Tengo que armar más tropas acá Una más No El trán que lo saco porque no va a seguir para nada Una buena idea, así que No, no, no Deja apriva Eh Esto lo vamos a mandar para aquí USA And You started a battle En Estados Unidos Que hijo de puta que es Estados Unidos Ay Como que estoy haciendo un quilombo de la puta grande No, no, no ¿Pero de acá? Ah Tengo 10 misatos Que boludo Eso es malo de África Es que Suráfrica no es que tenga muchos lugares para ejecutar Me acumulé un montón al pelo porque me voy a decir esta cosa Estoy sacando de vuelta Colombia, ojo, Colombia y Sudáfrica, medio raro Me quieren desgastar ese hijo de puta No, 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 no No sé, sí, me voy, me jamás voy Me gustaba también este hijo de puta, ¿verdad? No me conquisto, vamos Yo creo que puedo conquistar todo Eh, tengo que hacer más tanques Ah, eso está diciendo Ahí, esto de tanques, a ver Vamos, vamos Conquisto esto es rápido De esta sopa de jocan De esta sopa de jocan De esta sopa de jocan A ver Estamos viendo siempre que conquistar eso Porque está saliendo muy poca sopa Vamos a avanzar porque si no así Rusia sabe comer muchas cosas Uy, ahí tenéis con una pola Bueno, acá sí polio Pero, ¿para qué sí polio? Polio, no sé por qué dije polio A ver, ahí vamos Más tanques Para que trabaje Una más Oh, eh, este tanque Un 50% Ah, si teszych Un 55% Un 50% Un 50$ Un 50$ Un 50$ Un 250$ Un 55% Un 60% 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 4 5 5 5 6 9 10 11 11 12 12 3 12 12 31 32 32 32 33 33 33 33 34 35 35 35 No puedo poner otro flota Esto no es mio así que Puedo hacer una desesperada y ir por aqui Vamos a hacerlo eh Es famoso tipo, no se, juntamos todas las tropas juntos y vamos Muy rápido Vamos Vamos a juntar todas las tropas posibles Vamos a conquistar tipo en país, país, país Near Johannesburg USA And You Started a battle In Cape Town Nos venamos de tan desesperados Vamos a dejar adi Lo tipico, uno, dos, tres, tropita Y vamos con esto Near Johannesburg Ahi tiene cuatro, no? Si, entonces vamos a la otra Otra Near Johannesburg Otra Ahí está, que te digan tele Creo que esa está bien suficiente Como otro venir aca Eeeh Ah Vamos a ser grande esto o si? Happy New Year, Commander Happy New Year, Commander A ver Un poquito de hecho Y vamos a ir, dejando por el cano un poquito mas Y el fanto ya la vez Vamos con todo este grupito Ya está Vamos? Ya está Unidadas Unidadas Vamos Vamos Ahora sí, vamos a seguir Vamos a seguir, sigue, sigue Vamos a seguir, sigue, sigue ¿Qué me gusta? Eh, 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 ¿qué pasó? Puede también quedar acá Vamos para... Puedo ir por acá, pero no me conviene, así que... Vamos volviendo, vamos ahí, pero... Tiene para capturar acá, bien Había una aguja tipo acá Estamos aquí Vamos a dejar esto acá Vamos a buscar esto y íbamos Vamos para acá Vamos a conquistar esto, vamos a tipo un lugar para... Contar una cosita más Ahí está Vamos a estar tranquilos que no hay nada Con todo esto, eso es bastante plata, bueno, eso no Este sí, 10 millones y 7 No, misiones, bisagros Lo también puedo conquistar Acabo así de capturado por el Hero House, hijo de puta Siempre tienen que hacer la vida No hay nada Vamos, conquistamos un país Un país Algo que vale mucha plata Sí, vamos Conquistamos un país Un país Un país Un país Un país Un país Como Debería Un país Un país No hay nada Un país Un país Debería ...en Cairo. ...tene perdido a Cairo. ...tene perdido a Eriks. ...tene capturado a Cairo. ¡Ah! ¡Sali! ¡Ah! ¡Muchos kilitos de fondo! Vamos con esto. ...tene perdido a Cairo. ...tene capturado a Mecha. ...tene perdido a un airstrip. ...tene perdido a Eriks. ...tene perdido a Eriks. Estás bien, me quedé joder todos el día, ¿no? ...pues se nota un poquito que me quedé joder. ¡Uh! estás pañero pero como un hijo de Pogo. Estos países siguen peleando todavía. Osea, es el millón está todavía más dividido. Sí, explíso. meca infantry near meca ahora estoy poniendo la droga y yo tengo que hacer esto gracias y yo la de menos un poquito uuuh estoy conmigo que aca me llaman mi avión asi que vamos a poner esto ahi esta bien aca esta bien aca hay voy a poner eso mira como esta ofcina me estaba hicieron mucha mierda uuf cuanto vale esto ni sacro no, nada 4 no me voy a poner ni proteger esto pero bueno vamos a dejar eso ahi se fue Encontro concreto, cerca de Cairo. Solo para ahí dejar un alumno ahí, y vamos. Porque está... No, no, bueno, bueno. Bueno, lo tengo. Vamos. XXXX ah, sí filó, puta. Meondrous. Ah, me había quedado. Esto es algo que llega, pues ironía. Nunca funcionaría, hay algunos enemigos atacando tus cosas En serio, pensé que iba a ganar peor, pero no pude Además que están peleando en muchos lados, ahora pude ir Una fosa buena, pude ir Aquí no, ahí está ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¿Cuándo se con un cato ya hay que ir? ¡Vamos! 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 Acá tenemos aviones Van construidos V enough Van construidos ¿Qué tal? Ah, bien Y puedo... ¡Uff! ¡Esta si es fuerte! Eres bueno Puedo conquistar esa parte de vuelta, pero no se si me va a convenir Chepé que tengo Yo tengo unas cuantas, están danielas que se conecta No sé por qué no dijiste... No, no, qué sé. No, qué joder, perdimos eso. Bien. De lujo. Ah, sí, te puedo ver, está tope. A ustedes no, ustedes van a venir, pero. Vamos, pero estamos aquí. No hay nada. Bien. ¿Qué pasa, amigo? Ahí está. ¿Qué pasa, amigo? Ahí está. Ahí está la musa plaza. Sí, mis hartos. Está bastante. ¿Y esto cuánto da? Sí, mis hartos. Mmm... 10. Bueno, sí, podemos esto, tipo... No, pero sí, tienen que ser G3. Vamos. Nuestro video se mantiene a casita, digamos. Vamos. Para quitarla, por qué no. Ya. Eh... Tengo que capturar algo que hicieron al aeroporto. No, 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 no. Espíritas de prescripción. O, la Important. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ahí está, blindados Y... no, no Uff, bueno, puedo contratar lo de esto Y ejército más grande, poder de puta Uy, que fe de conquistar Poder de puta Computinad, cuidado Ah, ah, ah Gracias Vamos a cumplir unos cuantos de lugar A ver Así me deja de molestar Ya está, sí, así Eh, creo que no te voy a poder, así que no vamos a poder conectarlos Bueno, esto se hace muy largo, así que vamos a ir a dos partes Acabo manejándole, dale like, compártelo con sus amigos Y nos vemos en la segunda parte De... Cuarta game Chao, chao